¿Cómo están? Bienvenidos a la edición Martes de Compacto Económico Muchas gracias a Mati López Boutique por la prenda de hoy y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza por el peinado y maquillaje La FECOPAR celebró 12 años de vida institucional con una charla magistral. Durante el evento informaron sobre los objetivos logrados 12 años, festejando como desde el primer año de la federación invitando a la membresía, a los amigos del movimiento cooperativo y realizando lo que nosotros pedimos en llamar festejar aprendiendo Esto es siempre en la FECOPAR. Estamos hoy con un invitado de lujo para la conferencia, el expresidente del Banco Central, el doctor Carlos Fernández Balodinos. Lo conocimos en la ENIT, hemos realizado un fabuloso trabajo con él y hoy él nos honra para ser el conferencista central de nuestro aniversario Noemi Gómez, presidenta de la Cooperativa 26 de Abril, es la referente de esta semana. Nos comenta el impacto positivo que ejerce el cooperativismo en la economía nacional. Por supuesto, nosotros nos regimos con los valores y principios cooperativos, que eso es lo que a nosotros nos identifica en el sector cooperativo, otorgando créditos a bajo costo, tasas bajas y también solidaridad, el que nos importe los socios como persona, no son números, que para nosotros son personas y no números. Podemos destacar los ahorros, cada día tenemos más ahorros. Eso implica la confianza de las personas que depositan en nuestra institución. Cooperativa Yuayu Limitada y supermercado Santa Rosa de Lima de la ciudad de Lambaré, te ofrecen beneficios importantes con tu tarjetas de crédito Cabal y Visa Yuayu. Lunes y miércoles 20% de descuento. Tercer viernes de cada mes 30% de descuento. Más informes al 0976-564-403. Cooperativa Yuayu Limitada. La cooperativa universitaria realizó un festejo por el Día de los Abuelos, destacando el rol fundamental que cumplen en las familias. Realmente muy contentos por encontrarnos reunidos hoy para celebrar, conmemorar el Día del Abuelo, que en diferentes países se festejan con fechas diferentes, pero no por ello vamos a darle el realce y la importancia, sobre todo por valorar la vida. Realmente la profesora Julia es ya una conocida disertante de estos tipos de actividades que lo hacemos. Hoy nos presenta una vez más de lo que significa ser abuelo y en reciprocidad con, digamos, los nietos. Es una oportunidad magnífica de poder llevar adelante esa vivencia y ofrecerlo en compañía y de manera permanente que se vuelva inolvidable. Una breve pausa y seguimos con noticias del sector empresarial. Suscribite al canal de YouTube Gente de Prensa Paraguay, donde vas a poder ver todos los bloques de programas y dejarnos tu comentario. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trillizos y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla milagrosa. Muy cooperativa. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU. Porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca. Con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. En San Lorenzo, Frutiver te ofrece frutas y verduras en general. Además, jugos naturales con innovadoras combinaciones. El local cuenta con una amplia variedad de productos frescos y naturales, entre verduras y frutas de procedencia nacional, argentina y brasilera, a precios accesibles. También ofrece una opción para los pequeños negocios de la zona, con la venta de sus productos a precio mayorista y grandes cantidades. Cuenta además con una gran variedad de jugos artesanales, que combinan frescura y nuevos sabores para los amantes de los productos naturales. Abre sus puertas desde las 3 a.m. hasta las 17 horas, de lunes a sábado. Más información al 0982-110-228. RS Arte en la ciudad de Asunción. Brinda clases de arte para todo público. También productos e insumos como telas y lienzos. Yo empecé pintando, hacía cuadros por pedidos. Después de un tiempo decidimos abrir este local y entonces yo enseño todo lo que sé, todos mis conocimientos a las personas. Enseñamos acá pintura, acrílica, óleo, todos los tipos de pintura, dibujo, bordados, crochet y así. Y también vendemos los insumos para todos esos estudios. Hilos, pinturas, bastidores, lo que sea. De lunes a sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y las clases son de 3 horas, desde niños a personas adultas. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021-439-100 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. En Capiatá, pequeñitos, moda infantil. Se especializa en la confección y venta de ropas de alta calidad para niños. Tenemos variedades para bebés, para niños y niñas. Tenemos nuestra marca Pequeñitos, que es de nuestra industria, o sea que hacemos todo lo que sea nacional. Tenemos jean, camisas, pantalones, también remeras, polleras en verano. Ahora tenemos camberitas, remeritas. La verdad que ahora estamos con muchos descuentos en esta temporada ya de invierno. También tenemos mayoristas. También contamos con las marcas brasileras, que son Brandy Lee, Kili. Tenemos calzados también, que son de Clean, Reed y Soda. Y también tenemos muchas cositas, opciones así para bebés, para baby shower y todo eso. La fábrica de balanceados de la Universidad Nacional de Asunción, elabora alimentos para diversos rubros. Hoy conoceremos algunos de ellos. Estamos produciendo balanceados para tres especies. Tenemos balanceados para la línea de cerdos, tanto para la parte de gestación, para cerdas con cría, para lechón iniciador, para crecimiento y para terminación. Cinco líneas para ganado porcino. También estamos teniendo para línea bovino, para bovino lechera AP, para ternera y también para desmamantes. Y otra línea que producimos actualmente es la línea de ovino en general. Son nueve productos registrados y la planta está habilitada tanto por cenaza como el MADES, el medio ambiente. Y el objetivo fundamental de esta fábrica es la docencia. Final de Compacto Económico. Presentados por la Cooperativa Medalla Milagrosa, Cabal Paraguay y la Cooperativa Universitaria. Te invito a que mañana a las 10 de la mañana nos sigas en una nueva edición. Muchas gracias por la preferencia. Gracias. Gracias. Gracias.